Creo que se debe ir a reparar también lo que me parece a mí fue la falla geológica del acuerdo del 15 de noviembre del 2019. Ese acuerdo abrió el proceso constituyente y me parece bien que una nueva constitución pudiera dar una estabilidad de mediano y largo plazo, pero requería un acuerdo en torno a las urgencias sociales. ¿Qué eran las cuestiones que estaban siendo reclamadas? Algunos lo planteamos, pero desgraciadamente las cosas no fueron en esa dirección. Algunos dicen el presidente Peñera prefirió entregar la constitución que entregar la ISAPRE y la AFP. Yo creo que ese era el momento de haber hecho un acuerdo que resolviera los problemas que estaban planteados en esa ocasión y que han ocurrido cuatro años y ninguno hecho se ha resuelto.